Desvierto en la mañana Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar No te hizo vuelta medicina Pa' curarme las heridas que el pasado me dejó Me mordiste el labio en el momento indicado Y desde entonces yo me muero por tu amor Hasta que te vi bajar por la escalera Y vas usando mi revera Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar Vamos a más Vamos a más Matías Matías Cuenta esto de bailar con vos Y muero cuando mi oído susurra tu voz Mis ojos entretenidos con los tuyos La gente dirá que todo es chamuyo Pero ellos no bailaron a un segundo de tus labios Tampoco se imaginan que contigo soy millonario Mi mano en tu cintura y la tuya rodeando mi cuello Quédate bien, saquita, no me gusta bailar de lejos Después de tres canciones ya me voy acostumbrando A que tu perfume se quede por más de cien años Mi mano en tu cintura y la tuya rodeando mi cuello Quédate bien, saquita, no me gusta bailar de lejos Después de tres canciones ya me voy acostumbrando A que tu perfume se quede por más de cien años Me encanta esto de bailar con vos Y muero cuando mi oído susurra tu voz Mis ojos entretenidos con los tuyos La gente dirá que todo es chamuyo Pero ellos no bailaron a un segundo de tus labios Tampoco se imaginan que contigo soy millonario Mi mano en tu cintura y la tuya Mi mano en tu cintura y la tuya rodeando mi cuello Quédate bien, saquita, no me gusta bailar de lejos Después de tres canciones ya me voy acostumbrando A que tu perfume se quede por más de cien años A que tu perfume se quede por más de cien años Mi mano en tu cintura y la tuya rodeando mi cuello Quédate bien, saquita, no me gusta bailar de lejos Después de tres canciones ya me voy acostumbrando A que tu perfume se quede por más de cien años Me encanta esto de bailar con vos Y es verdad que me gusta el silencio Pero cuando encuentro me falta tu voz Y es verdad que a tu fin de semana No es fin de semana Si no es tu bonos ¿Qué falta pa' volver a vernos? Pa' estar cerquita en la mañana Contigo me imagino desayunos en la cama ¿Qué falta pa' volver a vernos? Pa' estar cerquita de tu boca Seguro se me ocurre alguna linda idea loca Ya me disfrutí con el reloj Para que seamos amigos A ver si pasa más lento Cuando estoy contigo Y es verdad que me gusta el silencio Que cuando encuentro me falta tu voz Y es verdad que hasta un fin de semana No es fin de semana Si no estoy con vos ¿Qué falta pa' volver a vernos? Va' estar cerquita en la mañana Contigo me imagino desayunos en la cama ¿Qué falta pa' volver a vernos? Va' estar cerquita de tu boca Seguro se me ocurre alguna linda idea loca Esto es amor Desde que tú llegaste se dio vuelta al mundo Hiciste a mis sentidos Ir a mil por segundo Yo debo confesar desde que estamos juntos Mi corazón dejó de ser un vagabundo No importa cuántas veces tú te vistas Y todo lo que quedé por andar Y un poco más Matías No importa cuántas veces tú te vistas Si puedo ser aquel que siempre te desvistas Y lo bonita que te queda A mi remera estás pa' tapa de vista Lo quiero todo ahora Desde que estás mi corazón no llora Solo contigo pasaré mis horas Y todo lo que quedé por andar Lo quiero todo ahora Desde que estás mi corazón no llora Solo contigo pasaré mis horas Y todo lo que quedé por andar Y un poco más Canta, corazón, canta Yo no me esperaba andar de enamorado Pero tú llegaste y has cambiado Algo en mí Desde que te vi Yo no me esperé que me pegaras Tanto para ser honesta No imaginas cuánto descubrí Desde que te vi Y aunque no sé ni dónde estamos Mi corazón es quien pregunta Mi corazón es quien pregunta ¿A dónde vamos? Porque solo quiero que seas tú Que me despierta en las mananas Realmente quiero que seas tú Con quien termine mi semana He dejado tanto tiempo malgastado En otras camas Hasta que encontré mi dama Matías Matías Y aunque no sé ni dónde estamos Y aunque no sé ni dónde estamos Mi corazón es quien pregunta ¿A dónde vamos? Porque solo quiero que seas tú Porque solo quiero que seas tú Que me despierta en las mananas Solamente quiero que seas tú Con quien termine mi semana He dejado tanto tiempo malgastado En otras camas Hasta que encontré mi dama ¡Esto es amor! Espérame 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 No hay que terminar Tomemos un segundo Para recordar Lo que ayer fue de nosotros Espérame Te voy a contar Que todas las historias No merecen un final Sin puntos suspensivos Y porque todo en guerra Tiene que acabar Si solo es contigo Donde estoy en paz Quédate y bailemos Haga que amanezca Hasta que el reloj Se detenga Quédate y bailemos Otra madrugada Desvelados en la cama Aunque todo está al breve Aunque todo esté al revés Quédate y bailemos Hasta que amanezca Hasta que el reloj Se detenga Quédate y bailemos Otra madrugada Desvelados en la cama Aunque todo esté al revés Aunque todo esté al revés Dime cómo haré Con todos nuestros besos Dime cómo haré Cuando me falte eso Y yo sigo pensando Que esto sí tiene un regreso Dime cómo haré Cuando me mate el tío Qué será de mí Si no tengo tu abrigo Donde guardaré Todos los sueños Que perdimos Porque todo en guerra Tiene que acabar Si solo es conmigo Donde estoy en paz Quédate y bailemos Hasta que amanezca Hasta que el reloj Se detenga Quédate y bailemos Otra madrugada Desvelados en la cama Aunque todo esté al revés Quédate y bailemos Hasta que amanezca Hasta que el reloj Se detenga Quédate y bailemos Otra madrugada Desvelados en la cama Aunque todo esté al revés Aunque todo esté al revés Tendría que haber sido un sí Pero el destino nos odió Luchamos por estar aquí Y todo terminó en un morro Después de tanto frenesí No entiendo cómo se escapó Pensar todo era feliz Pero algo se nos congeló El amor no tiene final feliz Porque si llega el amor Yo de verdad quiero un sí De Caterin Verne No hay noches de frío No hay noches de frío El amor no tiene fin de feliz Porque si llega el amor Eso no tiene final Y si se parece final Seguro no sea feliz No hay noches de frío No hay noches de frío No hay noches de frío Yo de verdad quiero un sí Yo de verdad quiero un sí ¡Canto, canto, canto! Ya no puedo más, de tanto que tú me bocas Parece que me tienes en ayuno de tu boca Ya no puedo más, quisiera ser tu noche loca Regálame un par de minutos pa' jugar sin ropa Yo quiero ser tu amanecer Y a poco recorrer tu piel Pa' que el amor no se esconda Y hasta que el miedo se vaya Propongo atardecer tomando mates en la playa Pa' que el amor no se esconda Y hasta que el miedo se vaya Y hay veces que a la noche nos pasemos de la raya Quiero ser ya que nunca más exista No te vayas ¡Oh! ¡Matías! ¡Vuelve! ¡Vamos a Conga! Entiendo que te lastimaron Y por eso sigues a la defensiva Pero déjame decirte que yo solo quiero el bien Para tu vida Yo quiero ser tu amanecer Y a poco recorrer tu piel Pa' que el amor no se esconda Y hacer que el miedo se vaya Propongo atardecer tomando mates en la playa Pa' que el amor no se esconda Y hacer que el miedo se vaya La idea es que la noche nos pasemos de la raya Y el plan sería que nunca más exista No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas Gracias. 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 ¡Volver! No te hizo falta medicina pa' curarme las heridas que el pasado me dejó Te mordiste el labio en el momento indicado y desde entonces yo me muero por tu amor Hasta que te vi bajar por la escalera ibas usando mi revera Se me dio vuelta el mundo y mis lápidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo sólo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo y mis lápidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo sólo contigo quiero caminar hasta que mis pies ya no puedan andar Se me dio vuelta el mundo y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo, solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo, solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar Me encanta esto de bailar con vos y muero cuando me oigo susurra tu voz Mis ojos entretenidos con los tuyos, la gente dirá que todo es chamuyo Pero ellos no bailaron a un segundo de tus labios Tampoco se imaginan que contigo soy millonario Mi mano en tu cintura y la tuya rodeando mi cuello Quédate bien cerquita, no me gusta bailarte lejos Después de tres canciones ya me voy acostumbrando A que tu perfume se quede por más de cien años Mi mano en tu cintura y la tuya rodeando mi cuello Quédate bien cerquita, no me gusta bailarte lejos Después de tres canciones ya me voy acostumbrando A que tu perfume se quede por más de cien años Me encanta esto de bailar con vos Y muero cuando mi oído susurra tu voz Mis ojos entretenidos con los tuyos La gente dirá que todo es chamuyo Pero ellos no bailaron a un segundo de tus labios Tampoco se imaginan que contigo soy millonario Mi mano en tu cintura y la tuya rodeando mi cuello Quédate bien cerquita, no me gusta bailarte lejos Después de tres canciones ya me voy acostumbrando A que tu perfume se quede por más de cien años Me encanta esto de bailar con vos Estos Es tu sabor Desde que tú llegaste se dio vuelta al mundo Hiciste a mis sentidos ir a ir por segundo Yo debo confesar desde que estamos juntos Mi corazón dejó de ser un vagabundo No importa cuantas veces tú te vistas Si puedo ser aquel que siempre te es vista Lo bonita que te queda mi remera esta etapa de revista Lo quiero todo ahora Desde que estás mi corazón no llora Solo contigo pasaré mis horas Y todo lo que quede por andar Lo quiero todo ahora Desde que estás mi corazón no llora Solo contigo pasaré mis horas Y todo lo que quede por andar Y un poco más Matías ¡Pare! ¡Esto es amor! Ya pasamos por las buenas Ya pasamos por las malas Sin embargo eso no cambió nada No importa cuantas veces tú te vistas Si puedo ser aquel que siempre te es vista Lo bonita que te queda mi remera esta etapa de revista Lo quiero todo ahora Lo quiero todo ahora Desde que estás mi corazón no llora Solo contigo pasaré mis horas Y todo lo que quede por andar Lo quiero todo ahora Desde que estás mi corazón no llora Solo contigo pasaré mis horas Y todo lo que quede por andar Y un poco más ¡Canta, corazón, canta! Yo no me esperaba a estar enamorado Pero tú llegaste y has cambiado Algo en mí Desde que te vi Yo no me esperé que me pegara tanto Para ser honesta No imaginas cuánto descubrí Desde que te vi Y aunque no sé ni dónde estamos Mi corazón es quien pregunta ¿A dónde vamos? Porque solo quiero que seas tú Que me despierten las mananas Realmente quiero que seas tú Con quien termine mi semana He dejado tanto tiempo malgastado En otras camas Hasta que encontré mi dama Matías ¡Valde! ¡Canta, corazón, canta! Llevo tatuado tu espalda en mi memoria Y tus señales Y tus señales son el mapa de mi trayectoria Y aunque no sé ni dónde estamos Mi corazón es quien pregunta ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Porque solo quiero que seas tú Quien me despierte en las mañanas Solamente quiero que seas tú Con quien termine mi semana He dejado tanto tiempo malgastado En otras camas Hasta que encontré mi dama ¡Esto es amor! Espérame, no hay que terminar Tomemos un segundo Para recordar Lo que ayer fue de nosotros Espérame, te voy a contar Que todas las historias no merecen un final Sin puntos suspensivos Y por qué todo en guerra Tiene que acabar Si solo es contigo donde estoy en paz Quédate y bailemos Ahora que amanezca Hasta que el reloj se detenga Quédate y bailemos otra madrugada Desvelados en la cama Aunque todo esté al revés Quédate y bailemos hasta que amanezca Hasta que el reloj se detenga Quédate y bailemos otra madrugada Desvelados en la cama Aunque todo esté al revés Aunque todo esté al revés Dime cómo haré con todos nuestros besos Dime cómo haré cuando me falte eso Y yo sigo pensando que esto sí tiene un regreso Dime cómo haré cuando me mate el tío Qué será de mí si no tengo tu amigo Donde guardaré todos los sueños Que perdimos Porque todo en guerra tiene que acabar Si solo es contigo donde estoy en paz Quédate y bailemos hasta que amanezca Hasta que el reloj se detenga Quédate y bailemos otra madrugada Desvelados en la cama Aunque todo esté al revés Aunque todo esté al revés Quédate y bailemos otra madrugada Desvelados en la cama Aunque todo esté al revés Aunque todo esté al revés Tendría que haber sido un sí Pero el destino nos cayó Luchamos por estar aquí Y todo terminó en un moro Después de tanto frenesí No entiendo cómo se escapó Pensar todo era feliz Pero algo se nos congeló El amor no tiene final feliz Porque si llega el amor Eso no tiene final Y si aparece un final Seguro no sea feliz No Para cuando tú quieras volver Yo solo quiero ser Lo que tú ayer buscaste en mí Yo de verdad quiero un sí Para cuando tú quieras volver Yo quiero amanecer Bailando juntos hasta el fin Yo de verdad quiero un sí Y si te digo que sí Que a veces sueño contigo Cuanto más te prohí Más te quiero conmigo Y si te digo que sí Que a veces sueño contigo Yo quiero que te abrigo Es noches de frío Oh El amor no tiene fin de feliz Porque si llega el amor Eso no tiene final Y si aparece un final Seguro no sea feliz No Para cuando tú quieras volver Yo solo quiero ser Lo que tú ayer buscaste en mí Yo de verdad quiero un sí Para cuando tú quieras volver Yo quiero amanecer Bailando juntos hasta el fin Yo de verdad quiero un sí Yo de verdad quiero un sí Ya no puedo más De tanto que tú me tocas Parece que me tienes en ayuno de tu boca Ya no puedo más Ya no puedo más Quisiera ser tu noche loca Regálame un par de minutos Pa' jugar sin ropa Yo quiero ser tu amanecer Y a poco recorrer tu piel Pa' que el amor no se esconda Y hasta que el miedo se vaya Propongo atardecer tomando mates en la playa Pa' que el amor no se esconda Y hasta que el miedo se vaya Y hay veces que a la noche Nos pasemos de la raya Y no sería que nunca se exista No te vayas Entiendo que te lastimaron Y por eso sigues a la defensiva Pero déjame decirte que yo solo quiero el bien Para tu vida Yo quiero ser tu amanecer Y a poco recorrer tu piel Pa' que el amor no se esconda Y hacer que el miedo se vaya Propongo atardecer tomando mates en la playa Pa' que el amor no se esconda Y hacer que el miedo se vaya La idea es que la noche nos pasemos de la raya Y el plan sería que nunca más exista No te vayas No te vayas Gracias por ver el video Gracias. 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 No te hizo falta de medicina pa' curarme las heridas que el pasado me dejó. Te mordiste el labio en el momento indicado y desde entonces yo me muero por tu amor. Hasta que te vi bajar por la escalera, ibas usando mi remera Se me dio vuelta el mundo, y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo, solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo, y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo, solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar Se me dio vuelta el mundo, y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo, solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo, y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo, solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar Matias Valdes Me encanta esto de bailar con vos Y muero cuando en mi oído susurra tu voz Mis ojos entretenidos con los tuyos La gente dirá que todo es chamuyo Pero ellos no bailaron a un segundo de tus labios Tampoco se imaginan que contigo soy millonario Mi mano en tu cintura y la tuya rodeando mi cuello Quédate bien cerquita, no me gusta bailar de lejos Después de tres canciones, ya me voy acostumbrando A que tu perfume se quede por más de cien años Mi mano en tu cintura y la tuya rodeando mi cuello Quédate bien cerquita, no me gusta bailar de lejos Después de tres canciones, ya me voy acostumbrando A que tu perfume se quede por más de cien años Me encanta esto de bailar con vos Y muero cuando en mi oído susurra tu voz Mis ojos entretenidos con los tuyos La gente dirá que todo es chamuyo Pero ellos no bailaron a un segundo de tus labios Tampoco se imaginan que contigo soy millonario Mi mano en tu cintura y la tuya rodeando mi cuello Quédate bien cerquita, no me gusta bailar de lejos Después de tres canciones, ya me voy acostumbrando A que tu perfume se quede por más de cien años Me encanta esto de bailar con vos A que tu perfume se quede por más de cien años Ahora, desde que estás mi corazón no llora Solo contigo asaré mis horas Y todo lo que quede por más de cien años Y un poco más ¡Canta razón, canta! Yo no me esperaba, no me esperaba Ni dónde estamos Mi corazón es quien pregunta ¿A dónde vamos? Porque solo quiero que seas tú Quien me despierte en las mananas Realmente quiero que seas tú Con quien termine mi semana He dejado tanto tiempo malgastado En otras camas Hasta que encontré mi dama ¡Matías! ¡Valde! ¡Canta corazón, canta! Llevo un tatuado de tu espalda en mi memoria Y tus celulares son el mapa de mi trayectoria Y aunque no sé ni dónde estamos Mi corazón es quien pregunta ¿A dónde vamos? Porque solo quiero que seas tú Quien me despierte en las mananas Solamente quiero que seas tú Con quien termine mi semana He dejado tanto tiempo malgastado En otras camas Hasta que encontré mi dama ¡Esto es amor! Espérame, no hay que terminar Tomemos un segundo Para recordar Lo que ayer fue de nosotros Espérame, te voy a contar Que todas las historias no merecen un final Sin puntos suspensivos Y por qué todo en guerra Aunque todo esté al revés ¡Buenos! Esto es amor ¡Buenos! ¡Buenos! Porque todo en guerra Tiene que acabar Si solo es conmigo Quédate y bailemos hasta que el reloj se detenga Quédate y bailemos hasta madrugada Desvelamos en la cama, aunque todo esté al revés Aunque todo esté al revés Cuánto falta para vernos de nuevo, ya no tengo nada más que inventar Si me das el que ya das nueve, te paso a abusar Te voy a contar un secreto, siento que eres mi otra mitad Tal parece que cuando estás lejos no puedo respirar Y es verdad que me gusta el silencio, pero cuando me encuentro me falta tu voz Y es verdad que hasta un fin de semana no es fin de semana, sino estoy conmigo ¿Qué falta pa' volver a vernos? Pa' estar cerquita de la mañana Contigo me imagino desayunos en la cama ¿Qué falta pa' volver a vernos? Pa' estar cerquita de tu boca Seguro se me ocurre una línea idea loca Ya me discutí con el reloj, pa' que seamos amigos A ver si pasas lento cuando estoy contigo Y es verdad que me gusta el silencio, pero cuando me encuentro me falta tu voz Y es verdad que hasta un fin de semana no es fin de semana, sino estoy con vos ¿Qué falta pa' volver a vernos? Pa' estar cerquita de la mañana Contigo me imagino desayunos en la cama ¿Qué falta pa' volver a vernos? Pa' estar cerquita de tu boca Seguro se me ocurre alguna linda idea loca ¿Qué falta pa' volver a vernos? ¿Qué falta pa' volver a vernos? Pa' estar cerquita de la mañana Contigo me imagino desayunos en la cama ¿Qué falta pa' volver a vernos? Pa' estar cerquita de tu boca Seguro se me ocurre alguna linda idea loca ¡Esto es amor! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.